Con sedimiento profundo, oigan lo que dice Héctor, los más bonitos del mundo son los hijos que uno tiene. Y una niña divina, y una niña divina, que sale del corazón, y este verso es pa' Paulina y su gran inspiración. Oigan lo que yo le canto, oigan lo que yo le canto, de una manera sentida, que por culpa del trabajo abandonamos la familia. Dios no tiene que ayudar, le pido a mi Dios del cielo, ay pero es que esto lo hacemos, pa' dar un buen bienestar. En este verso bien salvo, y a la vez que sea bien fijo, y que vivan todos los hijos de todito, mi hermano. Dios no tiene que ayudar, le pido a mi Dios del corazón. Hago un beso en mi incomodo, lo digo con sentimiento, nos ayuda a darle todo, pero nos quita tiempo. Nuestro trabajo me acomodo, lo digo con sentimiento, nos ayuda a darle todo, ay pero nos quita el tiempo. Ahí salen que uno trabaja, ahí salen que uno trabaja, y ya salen a complacer a la gente. Cuando uno vuelve a la casa, ya los mira diferente. Esto sale de mi voz, en el verso que es bien fijo, y hoy yo le pido a mi Dios. Que bendiga y cuide a nuestros hijos.